Pa' que los dos se echaron Timba, timbero, timba, timbero Dale duro al cuero Pa' que los dos en los soneros En aquellos tiempos del cajón Bomba y plena, samba y calipso Rumba, guagón, cumbia, merengue y cha-cha-cha Es el Caribe, es el Caribe pa' bailar Timba, timbero, timba Hombrena y hacha no mozo Timba, timbero, timba Fuiste decano, decano de Tampón Timba, timbero, timba Te convertiste en una gloria Timba, timbero, timba Y hoy me siento contento, cantando el tambor Para ti, Chano, para ti, Chano, mozo Por haber sido pionero del tambor Y hoy con todo mi respeto te canto yo De Maia, oh loco, de Maia De Maia, oh loco, de Maia Goza Para que baile No me la toque, Pepi, que me la rompe No cante a Chano, Pepi No me la toque, Pepi, que me la rompe Allá en el cielo, entre me derrumba Habla, papu No me la toque, Pepi, que me la rompe No me la toque, Pepi, que me la rompe Vamos, Villa No me la toque, Pepi, que me la rompe Camparilero No me la toque, Pepi, que me la rompe ¡Soma! Pasa ruperito, toca pa' yo mirar Pa' que lo goce el cantador Pasa ruperito, toca pa' yo mirar Vososos, ven a viachano Vosos, ven a viachano Pasa ruperito, toca pa' yo mirar Pasa ruperito, toca pa' yo bailar Para bailar Para bailar